Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un despliegue descarado de paranoia autoritaria, Daniel Ortega, el caudillo nicaragüense aferrado al poder, ha vuelto a desatar su retórica envenenada contra Estados Unidos, esta vez acusándolo de utilizar a las ONG para orquestar un complot en su contra durante las masivas protestas antigubernamentales de 2018. Sin una pizca de evidencia, Ortega pretende reescribir la historia, sugiriendo que las organizaciones no gubernamentales fueron peones en un supuesto plan imperialista para derrocar su gobierno revolucionario, una narrativa que no solo es absurda, sino peligrosa. El dictador, en un acto oficial para conmemorar el 45º aniversario del ejército de Nicaragua, se regodeó en su propio victimismo, señalando que Washington entrenó y organizó a estas ONG, a las que ha perseguido sin piedad desde que la crisis estalló. Bajo su régimen, cerca de 5600 organizaciones han sido disueltas y, sus bienes, han sido secuestrados por el Estado, en un descarado acto de saqueo institucional. Ortega, incapaz de enfrentar la verdad, sigue manipulando la narrativa de 2018, tachando de demonios a quienes se levantaron contra su dictadura. Los más de 300 muertos que él admite, aunque las cifras reales superan los 600, son presentados como resultado de un intento de golpe de Estado, y no como lo que realmente fueron, víctimas de una represión brutal orquestada por un gobierno dispuesto a todo para aferrarse al poder. La represión continúa con nuevas leyes que obligan a las ONG a formar alianzas con el Estado, en un claro intento de someter cualquier atisbo de independencia. El régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, no solo ha destruido el tejido social de Nicaragua, sino que ha criminalizado a sus opositores, privándolos de su nacionalidad y de sus derechos fundamentales. El discurso de Ortega, plagado de ataques contra organismos internacionales y figuras religiosas como Rolando Álvarez y Silvio Báez, muestra la desesperación de un líder acorralado, que recurre a la persecución y al exilio, para silenciar a quienes lo desafían. Nicaragua, bajo el yugo de esta pareja dictatorial, sigue sumida en una crisis que parece no tener fin, mientras la comunidad internacional observa, cada vez más impotente, la destrucción de un país que alguna vez fue símbolo de esperanza en América Latina. Daniel Ortega dijo ese lunes que Estados Unidos intentó acabar con su gobierno durante las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril del 2018 y que en ese presunto complot, utilizó a las organizaciones no gubernamentales ONGs. Ortega, que no ofreció pruebas, indicó que Washington, con el apoyo de las ONGs, utilizó la tecnología que ya se desarrollaba en aquellos años para lanzarse en contra del pueblo nicaragüense. Los Estados Unidos montaron un intento de acabar con el gobierno revolucionario, hicieron no acabarlo, preparando, entrenando, organizando, utilizando organismos no gubernamentales, organizando y utilizando la tecnología que ya se desarrollaba desde aquellos años. En un nuevo y descarado golpe a las libertades civiles, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha logrado aprobar en la Asamblea Nacional de Nicaragua una reforma al Código Penal que extiende su garra represiva más allá de las fronteras del país. En un acto que sólo puede describirse como el más reciente capítulo de su escalofriante campaña de persecución, el régimen ahora podrá enjuiciar, confiscar bienes y encarcelar a cualquier persona, nacional o extranjera, que considere un enemigo del Estado, sin importar donde se encuentren. Esta maniobra perversa, avalada por los 88 votos del Frente Sandinista en el Parlamento, es una táctica clara para legalizar las atrocidades que ya venían cometiendo, según el abogado Uriel Pineda. La reforma, diseñada por Ortega para castigar a los opositores exiliados, es un intento desesperado de silenciar cualquier voz disidente, sea dentro o fuera de Nicaragua. Con esta ley en mano, Ortega podrá perseguir a los más de 300 nicaragüenses a los que despojó de su nacionalidad en 2023, incluyendo a reconocidos intelectuales, artistas y defensores de derechos humanos. Pero la reforma no se detiene ahí. En un acto que desafía cualquier concepto de justicia, la dictadura sandinista se otorga el poder de intervenir y disolver empresas, congelar cuentas bancarias y destruir cualquier vestigio de autonomía financiera en el país. Además, se criminaliza con hasta 30 años de cárcel a quienes promuevan sanciones contra el Estado, dejando claro que cualquier intento de resistencia será castigado con todo el peso de su maquinaria represiva. Mientras tanto, la comunidad internacional, incluida la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, observa con alarma cómo el régimen de Ortega se empeña en profundizar el aislamiento y la desesperanza en Nicaragua. Este nuevo golpe legal, enmascarado como una reforma, es simplemente otro clavo en el ataúd de la democracia nicaragüense, que desde 2018 ha sido sofocada bajo una brutal represión que dejó cientos de muertos y forzó al exilio a miles. Ortega y Murillo, lejos de buscar la paz y la reconciliación, continúan aferrándose al poder mediante el miedo y la intimidación. Con esta ley, no solo buscan desarticular cualquier posible levantamiento, sino también asegurarse de que ningún opositor, esté donde esté, se sienta fuera del alcance de su vengativa justicia. Nicaragua, una vez más, se hunde bajo el peso de un régimen que no conoce límites en su afán por perpetuarse, cueste lo que cueste. La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, aprobó una serie de reformas al Código Penal, con las que pretenden enjuiciar en ausencia a los nicaragüenses y extranjeros que cometan supuestos delitos fuera del país y castigarlos con penas que van desde la confiscación de sus bienes hasta la cadena perpetua. Entre los cambios al Código Penal destacan las modificaciones al artículo 16 sobre el principio de universalidad y establecen que las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que, estando fuera del territorio nacional, hayan cometido delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento. Además, se agregan al artículo 16 delitos como proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, crimen organizado, ciberdelitos y cualquier delito contra la administración pública, delitos que la dictadura ha fabricado en otros momentos contra opositores y prisioneros políticos. Las penas por esos delitos, según las reformas aprobadas, van desde las privativas de libertad, de comiso de bienes o activos y multas. Abogados especialistas en derechos humanos advierten que estas reformas intentan imponer una especie de represión transnacional, una escalada peligrosa en la estrategia de represión que pretende silenciar a cualquier nicaragüense en el mundo. En un acto que refleja la sombría alianza entre el poder militar y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el régimen sandinista continúa su escalada autoritaria, con la elevación de seis nuevos generales de brigada en el ejército de Nicaragua. Este movimiento, lejos de ser un mero trámite institucional, forma parte de una estrategia calculada para consolidar el control absoluto sobre las fuerzas armadas, un tapón institucional que asegura la lealtad ciega a la pareja dictatorial. Ortega, en un evento que destila poder y manipulación, impuso estos ascensos en una ceremonia transmitida a todo el país, mientras el comandante en jefe del ejército, Julio César Avilés, respaldaba sin titubear cada uno de los movimientos del líder supremo. Sin embargo, detrás de este espectáculo de fuerza, se oculta una realidad mucho más turbia, el desplazamiento de figuras militares que no son del todo afines a Rosario Murillo, la verdadera estratega en las sombras. El ascenso del coronel Francisco Noel Jarquín López al rango de general de brigada es un ejemplo de cómo Ortega y Murillo mueven las piezas dentro del ejército para asegurar que sólo aquellos absolutamente leales a su régimen ocupen posiciones clave. Con este ascenso, Jarquín López queda en la antesala de la jefatura de la Dirección de Información para la Defensa, DID, un puesto estratégico en el aparato de inteligencia política, que se convirtió en el ojo y el oído del régimen para vigilar y reprimir a la oposición. La caída en desgracia del general de brigada Rigoberto Valladares Sandoval, hasta hace poco jefe de la DID, no es un simple cambio de guardia. Es una purga política, orquestada por Murillo, que demuestra que, en la dictadura nicaragüense, la lealtad a Ortega no es suficiente si no se cuenta con el favor de la vicepresidenta. La destitución de Valladares, ejecutada en secreto y sin ninguna explicación oficial, es un recordatorio de que nadie, ni siquiera dentro de las Fuerzas Armadas, está a salvo de las garras del poder absolutista de Murillo. Además, el ascenso de otros oficiales, entre ellos Leonel, Antonio Fonseca Mendoza y Marco Antonio Salas Cruz, asegura que las diferentes ramas del ejército, desde la infantería mecanizada hasta el cuerpo médico militar, estén bajo el control de figuras moldeadas y seleccionadas por Ortega y Murillo. Esto no solo fortalece el control sobre las Fuerzas Armadas, sino que también prepara el terreno para el próximo gran movimiento de la dictadura. La renovación o remoción del general Julio César Avilés, en 2025, una decisión que podría desencadenar una nueva reconfiguración del poder militar en Nicaragua. Mientras Ortega y Murillo se aseguran de que el ejército siga siendo su bastión de poder, la sombra de la represión continúa extendiéndose sobre Nicaragua. Los recientes ascensos no son más que la antesala de nuevos actos de purga y control, que, lejos de fortalecer la seguridad del país, lo hunden aún más en la espiral de autoritarismo y militarización que ha definido a su régimen desde 2007. En este oscuro panorama, el ejército de Nicaragua, antaño una institución con ideales revolucionarios, se ha convertido en un peón, más en el juego de poder de una dictadura que no conoce límites. El dictador Daniel Ortega elevó a 27 el número de generales del ejército que integran un tapón institucional que copa la dirección de las Fuerzas Armadas dirigidas por el general Julio César Avilés desde hace 14 años. Con Avilés son ya 27 los generales que integran la cúpula militar. Ortega aprovechó el acto del 45 aniversario del ejército de Nicaragua este 2 de septiembre de 2024 para ascender a seis nuevos generales de brigada, el tercer mayor rango de la institución castrense después del mayor general y el general de ejército. Entre los seis militares ascendidos a generales de brigada está Francisco Noel Jarkin López, jefe del destacamento de protección y seguridad aeroportuaria del ejército de Nicaragua y uno de los dos segundos jefes de la dirección de información para la defensa DID. El ascenso de Jarkin López allana el camino para la salida del general de brigada Rigoberto Valladares Sandoval, quien por 14 años ha sido el jefe de la DID, el órgano de inteligencia política del ejército. Fuentes vinculadas al ejército confirmaron a Confidencial que Valladares Sandoval fue removido de su cargo en julio de 2024 por órdenes de la vicepresidenta Rosario Murillo. Los otros cinco coroneles ascendidos a generales de brigada están Álvaro Francisco Rivas Castillo, segundo jefe de la Doctrina y Enseñanza, Leonel Antonio Fonseca Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería Mecanizada, Marvin Antonio Paniagua Pineda, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, Vinicio Félix Chavarría Baez, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, Marco Antonio Salas Cruz, jefe del Cuerpo Médico Militar y Director del Hospital Militar. Desde su regreso al poder en 2007, Daniel Ortega ha ascendido a 41 militares al grado de general de brigada, según una revisión de Confidencial a las Memorias Anuales del Ejército. Además, el general Avilés impuso grados militares a 23 nuevos coroneles, incluida su hermana Alma Celeste Avilés Castillo, jefa del Departamento Materno e Infantil del Hospital Militar. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sumido en el horror a los más inocentes, los niños y niñas de Nicaragua, quienes, junto a sus padres, han sido víctimas de una brutal persecución que los ha forzado al exilio, dejando marcas imborrables en sus vidas. El informe, nadie, se va porque quiere. Voces de nicaragüenses en el exilio, revela el rostro más cruel de la dictadura, que no solo persigue y aterroriza a sus oponentes políticos, sino que también traumatiza a sus hijos, sembrando en ellos un miedo profundo e irreversible. Las historias desgarradoras recopiladas en el informe muestran el impacto devastador que la represión ha tenido en la niñez nicaragüense. De las 40 entrevistas realizadas a exiliados, al menos 13 familias relataron cómo sus hijos pequeños fueron obligados a huir de su hogar, enfrentando no solo la violencia del régimen, sino también el terror psicológico que se manifiesta en síntomas de estrés postraumático. Una madre narra cómo su hija, al verano a la policía en Costa Rica, sufrió tal pánico que pensó que habían sido encontrados, desencadenando una crisis de miedo y ansiedad que la llevó a desarrollar una fobia hacia las motos, símbolo de la represión que vivieron en su país. El exilio no solo significó dejar atrás su hogar, sino también enfrentarse a la incertidumbre y precariedad en tierras desconocidas. Familias enteras se vieron obligadas a soportar travesías inhumanas, como lo describe una madre que casi pasó la noche en la calle con sus hijos y sobrinos, todos niños pequeños, tras un agotador viaje de 23 horas en un tráiler abarrotado de personas, encadenadas como si fueran criminales. Estos niños, que deberían estar disfrutando de su infancia, se encuentran ahora en una lucha constante por adaptarse a un nuevo entorno, lidiando con la separación de sus seres queridos, el racismo, la xenofobia y la pérdida de la seguridad que sus padres ya no pueden garantizar. Las vivencias de estos pequeños revelan la crueldad de un régimen que no tiene límites en su afán por silenciar a quienes se atreven a desafiarlo, llevándolos al extremo de sacrificar la salud mental y emocional de los más vulnerables. El informe también subraya la fortaleza de estas familias exiliadas, quienes, a pesar de todo, intentan reconstruir sus vidas en medio de la adversidad, apoyándose en las redes de solidaridad que han logrado tejer en los países de acogida. Sin embargo, estas historias son un recordatorio contundente del costo humano de la dictadura orteguista, que ha arrasado con las vidas de miles de nicaragüenses, dejando a su paso un rastro de dolor, miedo y sufrimiento que no conoce fronteras. En su afán por mantenerse en el poder, Ortega y Murillo han dejado una generación de niños traumatizados, arrancados de su tierra y condenados a vivir con el peso de un pasado que jamás deberían haber conocido. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV, para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.